¡Hola familia! ¿Cómo están? Bueno, esta actividad es solo para primero, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Vamos a agarrar una hoja en blanco y vamos a necesitar ayuda de un adulto. Hoy sí vamos a necesitar ayuda de un adulto. ¿Para qué? Para que nos ayude a escribir, ¿sí? Y ustedes tienen que contarles todo como se les fue, ¿sí? Yo les voy a dar tres tipos de manchas. Y ustedes van a elegir una de esas tres manchas para poder hacer la actividad. ¿Se animan? Ahí va. La primera mancha que les doy para elegir puede ser mancha banana, que ya saben cuál es, mancha puente y mancha aro. Esas tres le doy. Ustedes van a elegir una de esas tres, ¿sí? Una solita. ¿Y qué vamos a hacer? En una hoja van a dibujar cómo estarían jugando ese fuego en el patio. ¿Sí? Dibujar, por ejemplo, si elijo la mancha aro, ¿quién necesitábamos para jugar la mancha aro? El aro, ¿no? ¿Y cómo estaríamos jugando? ¿Cómo lo dibujarían jugando? Ese por un lado, ese lo hacen solito. Por otro, abajo, papá, mamá, con una lapicera o con un lápiz, me redactan la actividad. ¿Qué reglas y condiciones poníamos para jugar esa mancha? Hay cosas que se podían hacer, hay cosas que no se podían hacer y eso le tienen que decir a los papás para que ellos escriban, escriban, escriban y me lo vuelten todo en una hojita. ¿Sí? Y por último, le preguntan a sus papás cuál era la mancha que más se acuerdan que jugaban de chicos. Así yo me lo escribí, ¿sí? Y los adultos le cuentan a los chicos cómo era esa mancha. O si no jugaban a manchas que jugaban, aquí era lo más tradicional que hacíamos. Estoy de acuerdo en un chico, ¿sí? Bueno, yo espero antes de la actividad, nombre, apellido y escuela, ¿sí? Me lo ponen en el cascadito de la hoja, una fotita y me la mandan a mí, ¿sí? Un abrazo enorme y espero las actividades de todos. No está prohibido nada cuando... No está prohibido nada cuando...